6 de la mañana, 42 minutos. Continúa en estado grave la niña que fue apuñalada por un hombre en Lurín. Su familia y compañeros del colegio exigieron que caiga todo el peso de la ley para el agresor. Solo un perro, un perro lo ha cocheado, hemos visto sangre. El recuerdo de un sanguinario ataque ha marcado la infancia de estos niños. A sus cortos 7 años, el pequeño Jean-Pierre fue testigo del cruel asesinato de un perro mientras jugaba en el patio de su casa en Lurín junto a otros niños el domingo pasado. Cuando nosotros todos mis amigos hemos visto sangre hasta que hemos visto allá, sangre y hemos visto un perro cortado de mitad. En su inocencia, el menor nos relata los momentos de terror que vivió tras acercarse a su vecino Martín Mesa Castillo de 31 años. El desquiciado sujeto empuñó el cuchillo con que mató al animal y apuñaló por la espalda a una niña de 3 años. Y cuando la Ketty se fue a la casa, la Ketty, ese ladrón, el cuchillo lo ha hincado. A tu amiguita. Y después me ha hincado a mí. En su intento por defender a la pequeña, Jean-Pierre terminó con un corte en el pecho. Con la mano me han cuchillado con un cuchillo. ¿Quién te ha cuchillado? Un hombre. Era grogado. El primero que le cuchillo a la niñita, entonces la agarra y lo jala. Y él al jalar le dice que se resbala y a él también lo da. A él también la cuchilla. Amor, ven. Ven, mi amor. Estoy grabando. Uy, te estoy grabando, mamá. El salvaje ataque ha mostrado en una cama a esta inquieta niña de 3 años. La menor tuvo que ser trasladada del Hospital María Auxiliadora al Instituto de Salud del Niño de San Borta debido a que el cuchillo le perforó el hígado. El cuchillo ha entrado, ha agarrado parte del pulmón y ha perforado el hígado, 6 centímetros. Tiene sangre dentro del tórax. También tiene una laceración a nivel del diafragma y tiene un pequeño trauma también a nivel hepático. Los compañeros de Colegio de los Niños pidieron que caiga todo el peso de la ley contra el agresor quien se encuentra detenido en la dirige. Yo pediría que se quede preso, más que nada por la seguridad de todos los niños, porque no ataca a personas adultas, ataca a niños. Porque en el 2004 ya ha atacado a un niño. La Fiscalía denunció a Martín Mesa ante el Ministerio Público y solicitó practicarle un examen psiquiátrico para determinar si sufre de esquizofrenia tal como asegura su familia.